El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado, Antonio García Manzano, Pindano. Un acto en el que también han estado presentes los delegados municipales de Medio Ambiente, Obras y Personal, Roberto Palmero, María Ángeles Martínez y José Manuel Vera, respectivamente, así como familiares y compañeros de trabajo. Antonio se reconvierte, primero como mecánico en tareas varias y luego ya en esta última etapa en un nuevo marco vital que tenía el ayuntamiento y era que en el año 2000, más o menos, vemos que la ciudad no tiene parques infantiles y que es una ciudad llena de muchos peques y que se está imponiendo el que haya parques infantiles. Entonces, comenzamos a partir de 2000 aproximadamente, comenzamos a implantar parques infantiles y luego llegaron los controles de calidad, porque lógicamente se trataba de que el parque reuniera todos los requisitos y ahí aparece Antonio ya reconvertido para estar en todo el sistema de mantenimiento, control de calidad y de seguridad de los parques infantiles. De tal manera que cuando algún parque está en un sitio y se quita es porque no supera el control de calidad y mientras que no se supere eso, el parque queda clausurado. Bueno, esa ha sido la última etapa de Antonio y creo que por eso decía que de algún modo su vida también refleja bastante lo que es la aparición de nuevos marcos, nuevos marcos de gestión, nuevos marcos administrativos, nuevos marcos de relaciones en cuanto a lo que la gente viene a demandar y desde una cosa tan cotidiana como la recogida de basura haya cuestiones tan importantes hoy en día como los parques caninos por ejemplo o los parques infantiles que son cuestiones que hace 20 años pues no estaban en el guión de las cosas que se atendían desde la vida municipal. Él lo ha hecho siempre con muy buena disposición, con un buen talento y con un buen compañerismo dentro de la delegación de Vía y Obras que por eso también está aquí con nosotros la delegada de Vía y Obras y también el delegado de Parque y Jardines porque va a la Limón su proyección y lógicamente el delegado de personal. En fin, yo Antonio muchas gracias por tu año de trabajo y tu buena disposición y no sé a ver cómo lo va a plantear ahora para llenar el hueco. Por su parte, Antonio García Manzano ha destacado que para él ha sido un placer muy grande haber servido durante 31 años en el Ayuntamiento de Chiclana. Para mí ha sido un placer muy grande haber servido durante estos 31 años al Ayuntamiento y como bien ha dicho antes el alcalde, hemos pasado momentos muy difíciles con la recogida de basura en aquellos tiempos. El testigo de ello es mi compañero Andrés que está aquí, que los dos y algunos compañeros más hemos pasado muchas dificultades hasta que ya se externalizó el servicio y cambiamos de actividad. Yo, si en estos 31 años que llevo en el Ayuntamiento destacaría algo, ha sido el compañerismo que he tenido con todos. Me he sentido siempre totalmente respetado y valorado tanto por parte de los delegados y delegadas que hemos tenido como por parte de técnicos y compañeros y eso para mí, eso me lo llevo. Y bueno, acaba esta etapa de trabajo en el Ayuntamiento y empiezo otra nueva que, bueno, el recuerdo siempre lo voy a tener. Puedo decir tranquilamente que en estos 31 años nunca me he enemistado con nadie en el trabajo, con ningún compañero, con ningún técnico, con nadie. Y vuelvo a repetir, para mí el haberme sentido valorado y respetado por todo el mundo es un gran placer, una gran satisfacción. Hemos estado muchos años compañeros que ya no están con nosotros o que no están aquí ahora mismo y bueno, y luego hemos tenido otras incorporaciones, como ha sido Abel de Jefe, con el cual he estado encantado en el tiempo que he estado. Y la compañera Silvia que tenemos ahí, pues bueno, ha sido una incorporación estupenda, lástima, que no hayamos tenido más tiempo para poder trabajar en conjunto y bueno, y sacar nuestro trabajo adelante que al fin y al cabo es lo que ya nos importa. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al alcalde por este reconocimiento tan importante para mí en el día de hoy. Antonio García Manzano, más conocido como Pintano, se jubila a los 65 años después de 31 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. Forma parte de la plantilla del consistorio desde 1991, iniciando su andadura profesional, ocupando la plaza de nueva creación de mecánico. Su función principal fue la del mantenimiento de los vehículos de la entonces Delegación de Limpieza, que entre otras funciones tenía la recogida de los residuos sólidos urbanos, partiendo de cero, puesto que el taller mecánico era inexistente. Cuando por las necesidades del crecimiento de la ciudad se externaliza el servicio y se crea la Delegación de Medio Ambiente, se diversifica y amplía la actividad de mantenimiento tanto de vehículos como de infraestructuras de dicha delegación, prestando en los últimos años una dedicación muy especial al mantenimiento de los parques infantiles. ¡Gracias!